El noveno encuentro de tambores y bombos Villa de Altura se celebrará el próximo 24 de abril entre las 3 de la tarde y las 6. El evento organizado por Tambores de Altura ya tiene la confirmación de que existirá una asociación del CAM de Morbedre, concretamente la de Sagunto, pero seguro que acudirá un buen número de cofradías de diferentes puntos, no solo de la comarca, sino de toda la provincia de Castellón y alguna más de la de Valencia. Asimismo les adelantamos que el próximo miércoles en Televisión Canal, en el programa La Vida en Directo que dirige Santa Jimeno, conocerán más del evento ya que los invitados en esta ocasión serán los miembros de la organización Tambores de Altura. No se lo pierdan.